Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén listos para comenzar con nuestra clase del día martes, 24 de octubre. Ya se nos va a octubre, ya lo juran. Bueno, recuerden antes de comenzar, los que tienen el reloj que conecta a la actividad y vamos a agarrar la barrita de madera para aprovechar. Voy a verificar si está todo bien. Hola, si sale bien el audio. Bien. El agua siempre a mano, como siempre decimos. Muy bien, vamos a comenzar tomando el aire, llevando los brazos hacia arriba, estirando bien ese cuerpo. Recuerden siempre esa sensación de que crecemos constantemente en nuestra columna. Se alarga y tomamos el aire bien profundo, expandiendo nuestra casa torácica, ¿sí? Con el pecho suave. Suelta el aire bajo los brazos y volvemos arriba y también en el fondo. Vamos a repetir cinco veces. Bien, 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 bien. Espero que ya tendré un excelente fin de semana para todos los que nos estamos sintiendo. Vamos a hacer una flexión de los codos, llevando la barra todo lo que puedas por detrás. de los hombros, abriendo bien el pecho y volvemos arriba, acá vamos a tomar el aire y ahí voy a ir exhalando, inhalo, exhalo, si tienen un hombro sano, buena movilidad para poder llevar los brazos bien hacia atrás, no está nada acortado, generalmente las personas que tienen un hombro en los hombros, les cuesta mucho su movimiento y siempre dicen que donde tenga dolor o molestia no lo hagan, que vayan hasta donde ustedes puedan sin generar dolor, bien, quedamos con la barra de detrás, bien entre la línea de las escápulas y de ahí voy a empezar a bajar la flexión de cadera, la punta de los pies hacia adelante y vuelvo tomando el aire, ahí, bajo bajo suelto el aire, peco el ombligo hacia adentro, hacia la espalda, vamos activando también esta zona media, haciendo conscientes, activación de la punta, de músculos muy bien, muy bien, muy bien, también la flexión de la cadera, arriba, pasa la barra, vuelve hacia adelante, y aflojamos aire, vamos a aflojar los hombros haciendo círculos, ¿sí? y adelante hacia atrás, dos, tres, cuatro, cinco, abre el cuello, vamos a dejar caer la cabeza hacia el hombro, vuelvo y hacia el otro, y ahí, bajo, pego el mentón hacia el pecho y hago la punta, de hombro a hombro, bien, y volvemos con la mirada de frente, ahora la barra va a quedar en la línea de los hombros, vamos a sostener la barra desde las palmas de las manos, y vamos a llevar hacia atrás, tomando el aire, en ese movimiento que empujo por mi mano, el brazo que queda detrás, inhalo, abro, abro bien mi pecho, y vuelvo, suelto el aire, vamos estirando esos músculos pectorales, y vuelvo, ahí, uno más de cada lado, recuerden no girar la cadera, que quede siempre hacia el frente, y ahí, bajo, ahora la barra va a quedar en esta posición, en línea, pasa, sobre el lateral, un brazo baja, y el otro sube, y gira, dibujamos, un halo alrededor del cuerpo, con la barra, controlamos la postura, no quedarnos hacia adelante, ni hacia atrás, mantener bien estirada, la columna bien alineada, ajustando levemente el abdomen y glúteos, para estabilizar la posición del cuerpo, y que cada movimiento no me lleve a desorden, en línea de postura, vamos con uno más, y ahora giramos la barra en sentido contrario, pasa hacia el otro lateral, baja por detrás de mi espalda, y sale por el lateral, y sale por el lateral contrario, en el mismo movimiento, sentido contrario, un poquito más, un poquito más, la barra ahora pasa, paso, pongo detrás, y si no puedo hacer este movimiento de llevar la barra hacia atrás, rotando por completo los hombros, ¿qué hago? paso así, ¿sí? pero quedo ahí, con la barra bien a la altura, ves aquí, vamos abajo, bien extendida mi columna, en recta, y ahí, los brazos, los dejo caer hacia adelante, y vuelvo, ahí van a sentir cómo se estira, sobre todo en la zona lumbar, si hay alguna rigidez o tensión, este movimiento me va a ayudar a alargar mi columna, y a liberar la tensión entre las vértebras, los discos, que a veces quedan bastante tensionados, presionados, después de los entrenamientos, sueltene el aire ahí, inhalo, vamos por dos más, acá, último, ahora llevamos la barrita a la altura de los hombros, ¿sí? ahí, queda, flexionamos levemente las rodillas, y vamos a llevar en rotación, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? que la barra no se me despegue de los hombros, la dejamos ahí, bien pegadita, y hago un movimiento desde la cintura, no desde la cadena, ¿sí? entonces, tomo el aire, controlo la barra para que no se me despegue, pegue los hombros, y rotamos, a un lado, y al otro, luego vamos a sentir en la zona de los hombros, nos mantenemos bien derechitos, creo que tenemos visitas, bien, y ahora lo hacemos contigo en movimiento, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y aflojamos, bien, dos, bien, si entre la zona de los oblicos, porque no haga rastro con el movimiento de la cadena, es muy importante mantener fija la cadena, las creces y vienas que se los voy a hacer de la cadena, orientados hacia adelante, dos, ahora, bajo, a la cadena, dos, voy a bajar, y voy a hacer este movimiento, ahí, Un brazo arriba y el otro abajo, vuelvo y cambio, la línea que es el centro, ahí, vuelvo, todavía no llegamos más hacia el lateral, sino que hacia el centro, vuelvo, inhalo, exhalamos Una más, hacia cada lado Y ahora sí, voy a llevar la barra hacia el pie, eso se gusta muy bien, ahí, uno, vuelvo al centro y cambio, ahora la derecha hacia el pie izquierdo Dos Cambio Voy a sentir un poquito más de tensión en la zona posterior de las piernas, saliendo un poquito más Un brazo y exhalo Uno más, hacia cada lado Está oscuro porque está lloviendo por suerte, llegó la lluvia Y aflojamos Así que se va como oscureciendo Vamos a colocar la barra al frente Los pies van a quedar rotados hacia afuera Vamos a bajar ahí, lento La barra la voy a tener al frente porque es para ayudarme a mantener la mirada al frente y las espaldas alineadas, ¿sí? No me caigo hacia adelante porque es la mayoría cuando baja es esto Y no, la mirada queda al frente Tratamos Tratamos de mantener la postura Abrir bien el pecho desde allí Baja Baja El pan, el bastón, solo me sirve para asegurarme que me voy hacia adelante Arriba Y bajo Arriba Todo lo que puedas, ¿sí? Vamos a hacer bien esa apertura de carretera Con la slaya bien profunda Arriba Movimiento suave y controlados Arriba Unas 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 Y arriba bien, un poco lo agarro más y despegamos un talón y es como que llevo el peso en mi cuerpo así, se estoy estirando bien, la base de los pies, ¿sí? a la lado de los dedos del suelo y vuelvo ahí ¿dónde lo voy a sentir? los dedos también, ¿sí? en la base del pie ahí, funda vuelvo a hacer punto vamos con uno más hacia cada lado y ahora lo vamos a hacer continuo de ahí mantenemos la postura bien arriba del tronco y cambio cambio apenas toca un talón en el suelo, ya despego y llego el otro hacia arriba continuay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a sentir que crujen los deditos vamos con los últimos vamos tres dos uno y apoyamos bien acá vamos a juntar los talones en la medida de posibilidad de cada uno recuerden que hay personas con la posición de las piernas que se conviven esta postura no la pueden realizar entonces ¿qué hacen? separan un poquito los talones pero mantenga la rotación hacia afuera ¿sí? la barra de frente me voy a sostener voy a activar mis músculos centrales controlo mis mi postura llevo los hombros hacia abajo y hacia atrás voy a tomar el aire cuando despegue los talones hacia arriba ahí acá subimos tomamos el aire y con la barrita me ayudo no descargo peso en la barra ¿sí? simplemente como un bastón nada arriba ajustamos minutos ajustamos abdomen y la sensación de que crezco todo el tiempo y bajo arriba arriba uno dos tres nos van a marcar la sensación de crecimiento cuatro cinco apoyo lentamente los talones al suelo no los golpeo seis siete como aporto la fuerza es articulación ocho nueve que también lo van a sentir mucho más que menos último bajo y ahora despego uno y despego el otro ahí uno dos ajustamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y y bajo perfecto este es un trabajo que parece dirán para qué hacemos esto parece una pavada pero es sumamente importante para fortalecer la articulación del doble ¿si? que es donde todos necesitamos los corredores en una zona que esté fuerte y también estamos trabajando el equilibrio de nuestro cuerpo y controlando la postura ser consciente de la línea corporal de la activación del core eso también es algo muy importante que a medida que uno lo va trabajando lo va siendo consciente y después lo lleva a donde uno va a la montaña o a la calle ¿si? se viene ese patrón entonces como que me ayuda a organizar esa postura para hacer el ejercicio más liviano ustedes se van a dar cuenta cuando estén entrenando ya sean conscientes de lo que le estoy diciendo que al correr cuando uno es consciente de cómo acomodar el cuerpo de que se gastó el tiempo con la sensación esta de que estiro controlo alineo me ayuda muchísimo a ahorrar energía ¿si? que cuando voy así ya todo doblado hacia adelante descargando mal y empiezo por cobrar es muy importante hacerlo consciente porque en un trabajo como lo que hacemos muy sencillo que lo pueden hacer todos uno va a trabajar en esa parte ¿si? el equilibrio y bueno obviamente fortalecer la articulación el que estamos mandando la articulación del tobillo muy bien ahora lo vamos a hacer un poquito más inestable que se lo hacemos con el apoyo de la barra del suelo ahora lo vamos a hacer llevando la barra hacia arriba sobre nuestra cabeza ya que es cuando tengo que volver a hacer consciente la línea de mi cuerpo ¿qué hago? cuando yo llevo la barra lo que vamos a atender es hacer a quebrar ¿si? sacar cola a exagerar nuestro arco lumbar entonces para que eso no pase yo le tengo que mandar la orden a mi cuerpo ¿cómo debe mantener la postura? sostener esa postura primero llevo la barra ajusto levemente los glúteos hacia adentro y todo el tiempo esta sensación de que creo ¿si? alargo mi columna pego el abdomen hacia adentro eso me va a dar estabilidad en mi zona media y desde acá voy a llevar un talón a la vez hacia arriba es como recaminar los hombros tienen que estar bajos no pegados hacia la oreja sino bajos abrir bien el pecho y la mirada de frente y ahí comenzamos a hacer uno y uno ¿si? a despegar un talón a la vez controlando de no caernos hacia adelante ajusto bien mi zona media y comienzo uno dos tres cuatro bien suave que no se caiga el talón y golpe el suelo seis siete ocho nueve diez y ahora voy con los dos arriba ajustamos glúteos y subo pegando los talones uno dos tres cuatro cinco relajen los hombros relajen los hombros relajen los cuello seis siete ocho vamos con los últimos dos nueve diez bajo lento y bajamos y bajamos y bajamos si lo hicieron bien se tiene que sentir todo ¿si? zona media el trabajo de los brazos la isometría el trabajo de las piernas gemelos y hablemos que también se siente muchísimo la planta de los pies como se activa ¿si? como se activan esos músculos bien siguiente ejercicio vamos a alinear los pies ancho de cadera y vamos a despegar un pie hacia adelante la barra a la altura de los hombros y voy a buscar llevar la pierna de abajo en flexión y tocar hacia adelante todo lo que pueda con el pie que está extendido ¿si? entonces punta y cuando flexiona con mi pierna derecha toco con la punta del pie bien lejos del vuelo la idea es que me empiece a trabajar la dosis flexión del codillo y sangre que tira la zona del tendón ¿si? tendón de aquí les voy a sentirlo entonces tomo el aire y bajo ahí mi rodilla tiene que ir alineada la que flexiona ojo que no se me vaya hacia adelante todo lo que pueda bajo en flexión ahí mi columna recta y mira del frente cuatro cinco seis quiero que observen y presten atención en la rodilla de la pierna de apoyo seguramente van a notar que se va a veces para adentro esa esencia afuera bueno está regulando ¿si? entonces es muy importante de que mi rodilla no se vaya hacia adentro tratemos de mantenerla alineada ¿si? en la línea de mi cadera en la línea de la punta del dedo gordo la idea sería que cuando yo hago esta flexión no me veo el dedo gordo ¿si? si mi rodilla se me va para adentro me veo el dedo gordo si mi rodilla baja alineada alineada me está perdiendo gordo fíjense como eso lo ofrece que es muy importante le vamos a sumar un movimiento movimiento más los brazos arriba rodilla arriba ya lo vamos a hacer más inestable tomo el aire y bajo brazos extiendo pierna y vuelvo arriba bien lento inhalo exhalo exhalo vuelvo arriba con esto mi respiración vamos por una más y bajo seguramente lo han sentido más intenso ahora con la articulación del tocho estos ejercicios me hacen recordar los de la película Karate Kid ¿sabes que los hago muy bien esa película muy bien vamos vamos ahora a cambiar de pierna es muy muy tiene muchos beneficios este tipo de ejercicios que generalmente no estamos acostumbrados a hacerlos así que aprovechen ya porque van a notar realmente una tienda después de practicarlos nos aporta muchas muchas cosas el primero cambiamos de pierna despegamos el pie la barra extendida a la altura de los hombros y vamos a llevar hacia delante manteniendo haciendo una flexión de la pierna de apoyo y toco lejos con la punta del pie y vuelvo y una loca exhalo no pasa nada si me cae el pie y toco la colchoneta recuerden que caeremos más equilibrio del lado del otro algo lento tres vamos por tres más cuatro cinco y el último seis hacemos una pausa esto también les quería comentar si sientan que quema mucho más de un lado que del otro justamente es por eso es el lado más inestable es el lado que está menos entrenado que tiene menos fuerza menos control entonces va a molestar más que el lado más hábil que el lado más entrenado y cuando yo no les digo con qué lado empezar si ustedes eligen un lado derecho o izquierdo inconscientemente van a elegir el lado que tenga más facilidad para hacerlo a modo inconsciente ¿no? vamos a llevar la barra sobre nuestra cabeza y seguramente y seguramente el segundo es el lado menos hábil controlamos esa postura recuerden que no pasa nada si tengo que posar el pie tomamos el aire y al lado estira 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 esa punta bien lejos y vuelve a llegar baja dos inhalo cuando le vas a subir exhalo cuando va tres cuatro cinco vamos por el último seis y aflojo aflojamos un poquito caminamos y a mí me va a hacer el lado izquierdo tengo que entregar más en mi lado izquierdo aprovechemos a tomar un poquito el agua hacemos una pausa perdón si ya se siente que pasa en los autos pero así el calor del 12 al 2 muy bien vamos a ir a la barra hermoso como se sintió el trabajo del gemelo de toda la articulación aflojamos ahí un poquito yo aquí traje la toalla porque recuerden que cuando molestan las rodillas no colocamos algo abajo para que no duela cuidemos las rodillas bien vamos a bajar ahora posición de cuadrupedia recuerden de tener la mano como digo otra colchoneta o una toalla vamos a la posición de cuadrupedia recuerden que las manos el hombro el codo y la muñita tienen que ir alineados evitamos estar ahí empujo la idea de rechazar el suelo con las manos justamente para mantener mis escápulas alineadas manteniendo cierto equilibrio entre las escápulas y las rodillas también van a estar a la caída de la cadera de esta posición vamos a apoyar los empenes en el suelo y voy a empezar a hacer movimientos óseos hacia atrás ahí llevando la cola hacia los talones suelta la aire y atrás vamos a estirar la parte anterior del pie van a sentir seguramente tensión en esta zona mirad y frente y vuelvo inhalo exhalo vamos con dos últimos Una más. Y volvemos a la posición. Cualquier idea. Vamos a llevarlo un poquito más hacia adentro. Y vamos a traer ahora el pie. En este caso el pie. Hacia adelante. Ahí. Bien. Las manos un poquito más adelantadas. Y vamos a llevar de adelante. Ahí. Mirando hacia el frente. Hacia atrás. Por eso les decía que se coloquen una toalla. Para evitar molestias en la rodilla. Y vuelve. Adelante. 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 Todo lo que pica uno puede. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Listo. Vamos con uno más. Seis. Quédate. El brazo al mismo lado de la pierna. Abre. Y vuelvo. Y segundo a lo. Dos. Tres. Son seis. Cuatro. Cinco. Seis. Bajo. Y llevamos ahora el brazo contrario. Clás. Abre. Y lo van a hacer distinto. Bajo. Toca la colchoneta. Y vuelve arriba. Bajo. Son tres. Y después viene cuarta, segunda variante. Cuatro. Y ahora. Llevo el brazo hacia el frente. Y abre. Y lo sigo con el mirado. Vuelvo por arriba de mi cabeza. Y bajo. Hacia la línea de mi hombro. Y vuelvo arriba. Abro la pierna de su pecho. Dos. Tienes la pierna. Tienes la pierna que se desmienta. Voy a sentir también la pierna. Tienes la pierna lombar. Vamos. Últimos dos. Vamos con una más. y ahora de todo el otro brazo voy hacia atrás apoyo la mano en mi talón y abro el brazo que queda adelante paso sobre mi cabeza y vuelvo bajo bajo en la posición de inicio ahora de mano del mismo lado que la pierna vamos a hacer una apertura podemos separar un poquito hacia afuera esa pierna y abrimos empujamos con el brazo empujamos la rodilla hacia afuera y volvemos empujo dos tres placer vamos con dos más 5 Rechazo, 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 un ejército de la cabeza, un ejército alejado. 6 Y vuelvo, apoya la mano, entra la gloria de las piernas, y adelante, pasa hacia atrás, y hago una pausa ahí. Relato ahí, alarme los brazos. Bien, ahora vamos a volver, todo lo que hicimos con la pierna izquierda, lo vamos a hacer con la pierna derecha. Volvemos la posición inicial, con los pedias, traemos ahora la pierna contraria, se cierra la derecha, ahora se cierra la izquierda, y se cierra la izquierda, ahora le toca a la derecha. Hacia adelante. Bien. Ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Voy hacia adelante, recuerda que dejo caer mi peso hacia adelante. ¿Cuál es el límite? Evitar que se despegue el talón, ¿sí? El talón, evitamos que se eleva. Mi máximo es eso. Y de allí voy hacia atrás. Y vuelvo adelante. Y el otro. Controle la respiración. Y el otro. Recuerda que la respiración es la parte principal del ejercicio de cualquier ejercicio. ¡Suscríbete! Después del primer brazo que hacíamos la apertura torácica es el mismo lado que la pierna. Entonces, ¿qué hago? Abre, exhala, y bajo. Toco la colchoneta y pasa, suelto la boca. Inhalo, toco con el hombro, la rodilla, y exhala. Toco con el hombro, y arriba. Parma. Sigo. Seis. Bajo ese brazo, apoyo la mano, y ahora me toca con el brazo contrario. Primero, abro. Inhalo. Y arriba. Abro la mano, que va a ser apoyo para sentirse más seguros. Abran. Apoyen todos los dedos. Inhalo, bajar, y suelto el aire largo. Inhalo. 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 Ahora, extiendo el brazo hacia el frente, y hace un movimiento bien amplio como un abanico. Sobre mi cabeza, y llevo la mirada hacia atrás. Y vuelve. Sobre mi cabeza. Y alarme ese brazo. Allá. Dos. 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 Y vuelvo por el último, ahí ponen que abre. Despego el otro brazo y llevo hacia abajo mi mano, hacia el talón. Y el otro brazo pase sobre mi cabeza. En el lateral. Y vuelvo suave. Bajamos las manos y ahora viene la apertura. Empujar, empujar, empujar con la mano del mismo lado de la pierna y levantamos. Abrimos bien esa cadena. Y vuelvo, inhalo. Exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Y vamos por el último. Seis. Apoyamos las dos manos, sacamos esa pierna. Y despego suave, llevando la cola hacia los talones. Bien. Muy bien. No, relajamos de todo porque todavía no hemos terminado la clase. A este divino, si se le dio el regador con regalado. Muy bien. Vamos a apoyar. Las manos a la caída de los brazos. Y vamos a despegar las rodillas. Y voy a ir estirando hacia atrás. Ahí. Vuelvo. 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 Les pido talones. Y toco. En esta posición, marco una extensión de columna. Yo le voy a ir al frente. Abro bien, ruego hacia atrás. Empecé a marcar una flexión hacia arriba. Y desde allí les pido rodillas. Y voy subiendo. Tienen las piernas en la parte posterior. Si no llego a apoyar vos talones en el suelo, por ahora no me pongo. Ahí. Flexión. Esta posición es muy, muy complicada para ustedes. Flexiónen un poquito las rodillas. Pero los brazos tienen que ir bien, bien estirados. Y vuelvo. Despegates. Y vuelvo. Muida mi columna. Y del nuevo es su. ¡Flexión! 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 ¡Muchas gracias! Lo que les tiene los brazos, relaja los muñecos, relaja los dedos. ¡Bien! Vamos a ir ahora en posición. Vamos a ir ahora en posición de cartería. Apoyamos la punta de los dedos. Despegamos las rodillas. Y vamos a hacer un movimiento. Una pierna adelante y la otra adelante. Estiro los brazos al frente. Bajo apoyo las manos. Y llevo atrás. ¿Quieres un buen movimiento? A ver, me acomodo si lo hacemos de nuevo para que ustedes vean. Bien. Entonces, parte tú desde esta posición. Se despegan las rodillas. Y llevo. Uno. Dos. Brazos al frente. Bajo. Uno. Dos. Y repito. Y repito. Uno. Dos. Brazos al frente. Bajo. Uno. Dos. Vamos. Hacemos. Uno más. Uno. Dos. Y repito. Apoyo. Y atrás. Uno. Dos. Y repito. Uno. Dos. Uno. Dos. Y bajo. Atrás. Dos. Muy bien. Ahora me voy a colocar de lateral. Con una pierna. Adelante. Una pierna. Por detrás. Me aseguro de estar bien alineada mi columna. Bien derechita. Con la pierna. Adelante. Y la otra. Detrás. Entonces. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a buscar. Elevar. La pierna que está flexionada hacia afuera. ¿Sí? Ahí. Esta. Ahí. Y bajo. Esta la podemos sostener. Con una mano. Para evitar en el suelo. Y la otra vez. Para evitar que se levante también. ¿Cuánto elevo? Lo que cada uno pueda. ¿Sí? Vamos a hacer. Seis movimientos de apertura. Abro. Y bajo. Subo. Empiezo con. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora. Paso ese pierna estrellita por delante. Y la llevo hacia atrás. Tres. Y vuelvo adelante. Y atrás. Dos. Tres. Podemos ubicar las manos. Pies derechitas detrás. Eso me va a ayudar a mantener la columna recta. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Quedo flexionada. Seis. Y de allí me ayudo. Empujo con las manos que quedan detrás. Y despego la cola. Empujo las piedras de recta hacia adelante. Las dos hacia arriba. Y bajo. Tres. Dos, tres, cuatro. Cinco, y vamos por el último. Seis, y ahora vamos a hacer el cambio. Todo lo que hicimos de un lado lo repetimos del otro. Entonces, ubicamos las piernas, flexionadas. Y, con los dígitos vamos a sostenar la rodilla de la pierna que queda delante. Para trabajar la apertura de cadera de la pierna que está detrás. Y, espalda bien recta. Y ahora, uno. Dos, va a tirar. Vamos a dejar, se me va un poco molesta, pero voy todo lo que pueda. Tres, un poco si no me muevo, la otra me puedo asistir. Sigue, ahora va. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora pasa para adelante. Ahí. Estira y vuelvo hacia atrás. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos con el vuelto. Seis. Bien, y ahora me aposo en mi mano, me voy a detrás, elevamos y subo mi brazo por delante y un pulmón de su frente. Y vuelvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien, estiramos las piernas y buscamos llegar con la punta de los dedos hacia los dedos del pie. Espalda lo más derecha que pueda, abro el pecho. Y vuelvo hacia atrás. Se paramos, abro una, abro dos y abro la misma. Busco caminar con mis manos hacia adelante. Tres. Bajando el pecho hacia el suelo, no a la frente. Tres. 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 exhalamos y bueno, hemos terminado la clase del día de hoy, día martes bueno, espero que les haya gustado una clase que hemos trabajado un poquito de todo sin olvidarnos del fortalecimiento sin olvidarnos del equilibrio sin olvidarnos de las partes principales de nuestro cuerpo que son las que más desgaste sufren y más en un parque así que bueno, gracias por su compañía y los espero en la próxima clase el día jueves 26 muchas gracias y nos vemos prontito que tengan un buen día chao, chao